Hola, bienvenidos a la cocina de Cowfish Healthy Living, donde hoy estaremos haciendo comidas saludables para Halloween. El día de hoy haremos sándwiches en forma de gatitos, de fantasmas, de calabazas y también haremos franken kiwis, que van a ser nuestros frankenstein kiwis. Para la receta de los sándwiches van a necesitar pan integral, mayonesa, lechuga, queso, jitomate y pavo. Y también estos moldes en forma de figuras de Halloween, como aquí tengo un gatito. Vamos a comenzar a hacer nuestro sándwich. Ya agregué un poco de mayonesa a nuestro pan. Y también agregué el pavo al pan, ya está ahí puesto. Vamos a agregar el queso, vamos a agregar los jitomates y la lechuga. Ya nuestro pan, nuestro sándwich está completo. Y ahora que nuestro sándwich está completo, vamos a usar los cortadores para hacer unas figuritas de Halloween en forma de sándwich. Y el resto de su sándwich va a quedar un desastre, pero aquí tenemos un fantasma y otra figurita aquí de Halloween que puede utilizar también. Pero puede utilizar todas las demás que están aquí, que puede ser un gatito o una calabaza, como ustedes prefieren. Para la receta de los monstruos Frankenstein hechos con kiwis, va a necesitar kiwis, va a necesitar chocolate derretido, preferible chocolate oscuro sin azúcar, galletas saladitas en forma de un palo. Va a necesitar también unos ojitos, no pude encontrar ojitos de los que se pueden comer, pero tengo estos. Claro, si le vamos a dar esto a los niños para comer, hay que quitarlos antes de que se lo coman. También va a necesitar un pelapapas, un cuchillo, unas tijeras y una bolsita de plástico pequeño. Para la receta de los kiwis en forma de Frankenstein, sí voy a darles un ángulo más cerca para que puedan ver en detalle lo que estoy haciendo. Para hacer la cabecita de los kiwis del Frankenstein va a cortar así, pero no va a cortar entero, solamente haciendo una línea. Y va a hacer esto para todos sus kiwis. Ahora que ha hecho eso, ahora vamos a, bueno, me faltó una parte antes de eso, vamos a cortar la parte de abajo de cada kiwi. Y ahora con un pelapapas va a pelar la piel del kiwi de la línea que hicimos para abajo. Ahora que ya todos sus kiwis están pelados, lo que va a hacer es cortarlos por el medio y tenga cuidado al hacerlo. Y haga lo mismo para todos sus kiwis. Y ahora que ya nuestros kiwis están cortados, ya los hemos pelado, lo que va a hacer es poner el chocolate que teníamos derretido, lo va a poner en una bolsa. Y lo vamos a utilizar para hacerle la carita a los Frankensteins. Lo primero que voy a hacer, hoy ya le corté un pedacito a la bolsa y lo que voy a hacer ahora es aplicar los ojitos. Con un poco de chocolate empiece a agregar los ojos para que peguen. Y ahora ya están completos los kiwis con los ojitos. Ahora lo que vamos a hacer es agregar una boca y una cicatriz de Frankenstein. Y puede hacerlos de diferentes maneras. Y ahora ya están completos los kiwis con los kiwis. Y ahora deje que el chocolate se seque. Ya se ha secado el chocolate, lo que va a hacer es quitar la punta de cada galletita salada. Asimismo. Y las vamos a aplicar al Frankenstein. Y esta es la manera en la que vamos a colocar las galletitas saladas. Y listo, ahí tiene su Frankenstein. Gracias por ver nuestro video el día de hoy. Espero les hayan gustado estas recetas saludables para Halloween. Sigan nuestro canal para ver más videos como estos. Gracias por ver el video el día de hoy.